¡WAMPUNCH! Y no nos queda más que disfrutar esta obra y esperar que el próximo capítulo llegue pronto. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzamos el episodio con un grupo de neo-héroes, los cuales están acabando sin tanto problema con un demonio. Luego se nos confirma que este grupo de neo-héroes están bajo el liderato del niño emperador, que es su neolíder claramente, el cual les pide que recolecten todos los cuerpos de los monstruos a los cuales van derrotando. Esto debido a que sabemos que el niño emperador estaba teniendo sospechas acerca de lo que estaba ocurriendo con los monstruos, por lo cual en este momento se determinó a investigarlos. Como recordaremos en capítulos anteriores, el niño emperador había encontrado una especie de ship en uno de los monstruos y al parecer en varios de los monstruos con los que combatían, seguía encontrando este mismo dispositivo. Posterior a esto, el niño emperador se avienta a un super monólogo muy largo, donde explica las razones por las cuales es necesario que él haga estas investigaciones, ya que como sabemos las oleadas de monstruos actualmente han incrementado y es necesario conocer de mejor manera el comportamiento de los mismos. Por lo cual gracias a todos estos experimentos puedes saber el nivel de amenaza a la cual se enfrentan, los lugares en donde podrían aparecer y las cualidades que tienen cada uno de los monstruos, ayudando en gran medida a la sociedad ya que dice que esta misma información la transmite tanto a los neohéroes como a la asociación de héroes para que así puedan enfrentar de mejor manera esta amenaza. A pesar de todo el niño emperador menciona que para completar su investigación de mejor forma necesitaría incluso conseguir un especímen en vivo, pero obviamente esto es muy complicado. Además también gracias a sus investigaciones el niño emperador se da cuenta de que los monstruos además de tener este ship para ser manipulados por alguien también están siendo modificados de otra forma, por lo cual básicamente están creando monstruos cyborg. Así es una amenaza más grande de la que pudimos haber esperado. Por lo que comenta que gracias a estas modificaciones los monstruos están incluso incrementando su nivel de amenaza, por lo cual es cada vez más peligroso enfrentarse a ellos. De igual forma ya se nos había comentado como estas modificaciones cyborg en personas comunes causaban un enorme incremento de poder. Ahora si potencias a los monstruos con tecnología obtienes unas bestias incomparables, por lo cual quien se está encargando de hacer estas creaciones es una enorme amenaza. Por otro lado pasamos con Saitama quien se sigue encargando de sus actividades en la asociación de víctimas de nombres de héroes. Pero para el momento en que Saitama y su grupo llegan para intentar detener una amenaza los neohéroes ya lo han cubierto y prácticamente han acabado con todos los monstruos. Por lo que le mencionan al grupo de Saitama que ellos no son necesarios. Se menciona que gracias a sus trajes especiales los neohéroes pueden acudir mucho más rápido a los lugares para así detener la amenaza antes que los héroes comunes. Y justo en ese momento surge una amenaza muy cerca de ellos, por lo cual todos los neohéroes salen corriendo hacia el lugar dejando parados a todos. Pero obviamente conociendo la increíble velocidad de Saitama, este logra rebasarlos y así llegar al lugar antes que nadie. Incluso sus mismos compañeros de la asociación se sorprenden debido a que sus mismos pies quedan clavados en el suelo. Pero lamentablemente a pesar de que Saitama pudo ganarles a estos neohéroes, cuando llega al lugar otro grupo de neohéroes ya había acabado con ellos. Así es, en este momento Saitama no puede cumplir con su trabajo de héroe debido a que se le están adelantando. Incluso alguien tan poderoso como él no puede detenerlos. Aunque me encantaría ver cómo reaccionan todos estos neohéroes ante una amenaza tan grande como Garou o algo por el estilo. De hecho en viñetas pasadas se muestran algunos monstruos de alto nivel que espero que les causen problemas a los neohéroes y se den cuenta de que no todo es la cantidad sino también la calidad. Y sea cuando nuestro calvo con capa pueda recuperarse. Pero bueno, por el momento podemos decir que Saitama ha sido superado y probablemente esté un poco molesto. Pero bueno, pasamos a lo más interesante del episodio ya que después de toda la investigación del niño emperador obviamente tenía un claro sospechoso, el cual era el profesor Bofoy. De igual forma sabíamos que Blue ya tenía sospechas al respecto ya que le dijo a Genos que deberían investigar las actividades de Metal Knight y probablemente estas sospechas provenían del mismo niño emperador. Ahora sí vemos que este desde su mismo laboratorio trata de contactar a Bofoy. Haciéndole la pregunta de que si una persona modificara monstruos y atacara a las personas ¿Cuál sería su verdadero propósito? A lo que el profesor Bofoy responde a la llamada pero dice que en este momento ya no tiene nada de qué hablar con un simple niño que es miembro de otra organización. Por lo cual desde ahora ellos han dejado de ser aliados. En este punto vemos una toma muy interesante ya que el niño emperador se molesta pero a pesar de todo trata de calmarse pidiéndole al profesor Bofoy que le permita asistir a su laboratorio. Pero entonces Bofoy responde que tiene absolutamente prohibido asistir a su laboratorio ya que no puede permitir que información importante se filtre. Finalmente el niño emperador llega a su límite y le dice al profesor Bofoy que si sigue actuando de esa manera hará que sus sospechas se incrementen mucho más. A lo que Bofoy sin preocuparse mucho dice que haga lo que desee ya que él menciona que es verdad que no debe confiar en nadie. A pesar de esto el niño emperador sigue tratando de reflexionar con él mencionando que anteriormente fue su asistente y no debería desconfiar de él. Pero entonces observamos como el profesor Bofoy le hace la pregunta al niño emperador de qué está haciendo con esa enorme muñeca que está construyendo en secreto. Por lo cual el niño emperador se percata de que el doctor Bofoy siempre lo había estado observando con una cámara oculta. Dejándonos muy en claro que Bofoy siempre estuvo por delante del niño emperador y si es que lo ha descubierto él ya tenía todo planeado para contrarrestarlo en caso de que decida hacer algo. En ese momento Bofoy decide cortar la transmisión dejando completamente molesto al niño emperador pero obviamente sin la posibilidad de hacer nada. Terminando con la frase de que puede hacer lo que quiera ya que él no puede ser detenido por nadie. Y dejándonos con la frase ahora es cuando los problemas comienzan. Mientras observamos como al parecer el profesor Bofoy ha mantenido vigilados a prácticamente todos los personajes importantes que pueden afectarlo de una u otra forma. Principalmente a los neo-héroes que la verdad es que creo que posiblemente algunos estén trabajando para Bofoy. También observamos un detalle que he mencionado y es muy interesante y es que Bofoy está manteniendo vigilancia absoluta sobre Saitama ya que conoce sus capacidades y creo que no se lo tomará a la ligera. También vemos por ahí a Suiryu y a Blue y sobre todo a Drive Knight que creo que podría ser un personaje extremadamente relevante ya que sabemos que desde un principio tenía sospechas sobre Bofoy mencionando que él podía ser peligroso. Y bueno pues prácticamente se nos da la confirmación de que Bofoy será el villano del arco una teoría que ya venía manejando desde capítulos anteriores la verdad es que tiene muchísimo sentido pero por lo que hemos visto está usando sus poderes y conexiones en ambas asociaciones para número uno ponerlas en su contra y también para acumular poder para sí mismo. Por lo que hemos visto al parecer él está tratando de manipular al 100% a los monstruos y usarlos a voluntad. Pero algo que ustedes me estuvieron comentando en el video anterior pero creo que con este capítulo tuvo una fuerza enorme es que Bofoy de alguna manera quiera convertir a Boros en un cyborg. Así es, creo que esa sería la mejor línea argumental ya que sabemos que Boros es un personaje súper importante en el mundo de One Punch Man y que a muchos nos encantaría su regreso. Conociendo del enorme potencial de este personaje y todavía dándole una potenciación cyborg creo que podríamos crear un enemigo con un poder impresionante. De igual manera las cosas se van poniendo más intensas la trama va avanzando. Vamos a ver en cuánto tiempo One nos trae otro capítulo si tenemos suerte tal vez mañana tengamos el siguiente no lo sé pero bueno tan pronto y llegue lo estaremos trayendo al canal. Y bueno ahora sí esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y comentarme qué les pareció el episodio y por dónde creen que vaya la trama de esta historia. De igual manera qué creen acerca del regreso de Boros creo que la posibilidad es enorme. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos Guerrero, Soulez, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, El Motor, Jaime Reyes, Rades, Luis Macosta, Pedro de Trujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Lestad Almora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.